La Policía Nacional de Mislata ha celebrado la festividad de los Ángeles Custodios Patrón del Cuerpo. Agentes y mandos policiales de la Comisaría de Mislata asistieron a una misa en la parroquia de San Francisco y posteriormente organizaron un vino de honor que se celebró como de costumbre en los jardines de la piscina municipal. Este acto protocolario sirvió también para hacer entrega de las condecoraciones a los policías y las metopas con las que la Policía Nacional de Mislata premia la labor de destacadas personas de la vida pública mislatera. El acto estuvo presidido por el alcalde de la ciudad, Carlos Fernández Bielsa, y por el inspector jefe de la Comisaría de Mislata, Moisés Jiménez Barea, que fueron los encargados de entregar las cruces al mérito policial con distintivo blanco y los diplomas de reconocimiento a la dedicación al servicio policial a diferentes agentes del cuerpo. La felicitación más personal por seguir siendo leales defensores de la legalidad y saber velar y poner siempre, todos los homenajeados hoy, poner siempre por encima de todo el bienestar de la ciudadanía y especialmente de aquellos que más lo necesitan. Gracias por ese trabajo de coordinación a la policía local, con la Casa de la Dona, el trabajo constante de la Policía Nacional, porque todos unidos, con ese trabajo constante, hacen que hoy Mislata sea un referente en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género. Y por eso tenemos que seguir trabajando por la igualdad, por la libertad, por la seguridad y por la justicia social, para que sean nuestra seña de identidad como ciudad, para seguir haciendo entre todos y entre todas de nuestro municipio, como lo hemos hecho siempre a lo largo de nuestra historia, un espacio integrador, igualitario y moderno. Ese modelo de ciudad más justa, más humana, cooperativa, respetuosa y también pacífica. La Policía Nacional de Mislata también entregó sus clásicas metopas de reconocimiento a miembros de la sociedad civil y de la vida pública de Mislata, así como a otros agentes y mandos policiales, por su colaboración con el cuerpo y en agradecimiento a su labor en beneficio de la ciudadanía. En esta ocasión, los reconocimientos recayeron en María del Carmen Trincado Prada, inspectora jefa de extranjería, Luis Javier Arroyo Montesinos, Policía Nacional de la UFAM, Esther Pardo Palanca, Policía Local de la UFAM, Alfredo Catalá Martínez, concejal de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Mislata y Joaquín Villanueva Magallón, presidente de los clavarios del Cristo de la Fe. En los discursos, tanto el alcalde como el comisario se felicitaron por los excelentes datos que confirman a Mislata como una de las ciudades más seguras de España. Mislata, con la población más densa de Europa, tiene unos números bajos de infracciones penales. Por eso es una ciudad segura. Es una lucha diaria en la que no se puede bajar la guardia. La lucha contra la delincuencia organizada, el terrorismo o la corrupción, el tráfico de seres humanos, la lucha contra las redes criminales, la explotación y la violencia, menuda lacra, la violencia de género. Permítanme, antes de proseguir, felicitar y dar la enhorabuena a los condecorados que ingresan hoy en la orden al mérito policial. Y lo hacen con los méritos contraídos por la excelente culminación de servicios policiales, por su talante profesional y por su buena predisposición. En definitiva, por su meritoria trayectoria profesional. Enhorabuena de corazón. El acto finalizó con la interpretación de los himnos de la Policía Nacional de la Comunidad Valenciana y de España.